Bien amigos, la pasada semana en el país recibió una cantidad inusual de lluvias y hay que estar claro que el único hecho lamentable que ocurrió no fue el lamentable y trágico evento de la 27 calle esquina Máximo Gómez en la que uno de los revestimientos del túnel de ese sector se desplomó y cayó encima de unos vehículos que cobró la vida de nueve personas. Eso concentró el problema en ese lugar, olvidando miles de personas que recibieron heridas. Muchos murieron en todo el país, sobre todo en la zona donde cayó más agua. Se trató de una gran cantidad de agua en un corto tiempo en el mismo lugar. Repetimos, demasiado agua en corto tiempo en el mismo lugar. Y cuando es así, el agua es más dañina que hasta el fuego. Porque ya a través de los expertos Osiris y Ramón Albuquerque han hablado de que un metro de agua, es decir, un metro de agua pesa una tonelada, un peso de una tonelada, dos mil libras, imagínense varios metros con fuerza, que entonces con esa base queremos decir que eso fue lo que pudo haber golpeado, no solamente la 27, sino que también se puede acumular entre situaciones como ahí, de cavidades que con el tiempo el agua hace ceder hasta el concreto. El país entero recibió los efectos. Y quiero decirle que no fue en la 27. Los barrios de la capital perdieron vidas y perdieron muchos, muchos bienes y dinero. Entonces, el gobierno está abocado, por un lado, a ayudar a las personas que necesitan ayuda y por otro lado, a establecer los culpables del problema. Y como decíamos al principio, una pregunta, ¿quién tiene la culpa del problema de la 27? ¿Lo tiene el constructor en el año 1998-99? ¿O lo tiene los gobiernos que le siguieron, que no dieron mantenimiento? En esto es que no estamos diluidando. ¿A quién se le echa la culpa política? Si al grupo de Leonel o al grupo de Luis Abinader, que en tres años no dio mantenimiento. Pero tampoco el grupo de Danilo dio mantenimiento en cuatro años. Entonces, eso ha creado unas informaciones que nosotros le vamos a dar lectura. Uno dice así. Abinader crea una comisión de supervisión de la infraestructura pública ante el cambio climático. Se evaluarán pasos a desnivel túneles, elevados, puentes, puentes peatonales, taludes en condiciones críticas y edificaciones públicas construidas sobre lugares de mayor riesgo de deterioro. El presidente Abinader creó, mediante un decreto, la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el cambio climático con la finalidad de identificar a la mayor obredad posible las vulnerabilidades de las principales obras construidas sobre lugares que representen mayor riesgo de deterioro como consecuencia de los cambios extremos que implica el cambio climático. Estas obras públicas abarcan pasos a desnivel túneles, elevados, puentes, puentes peatonales, taludes y en ediciones críticas, edificaciones públicas. La comisión que evaluará los pasos a desnivel túneles, elevados, puentes, taludes, peatonales, etc. Construidas sobre lugares de mayor riesgo, luego del plome de varias paredes de paso a desnivel en la 27 de febrero donde nueve personas fallecieron, el presidente creó, mediante un decreto, la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas al Cambio Climático con la finalidad de identificar a la mayor obredad las vulnerabilidades de las principales obras construidas sobre lugares que presentan mayor riesgo de deterioro. Estas obras abarcan pasos a desnivel túneles, etc. La comisión que crea mediante el decreto dependerá del presidente adquirida administrativamente al Ministerio de la Presidencia. Los integrantes son presidente y ingeniero geólogo Osiris de León, la dirección ejecutiva y el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y de Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones. También le integrarán los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Habitat y Edificaciones, Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos Codia, de igual forma, representantes de la Facultad de Ingeniería de la UAS, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTECH, la Pontificia Universidad Católica Amada y Maestra y la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureño. Se rendirán informes bimestrales al presidente de la República. Además, deberá recomendar al presidente la actualización por medio de decreto de las políticas de mantenimiento técnico y preventivo de esas obras. Ahí se pueden fijar las reglas para el futuro. Mientras tanto, hay que ver. Hay algunas personas que han escrito mucho. Nosotros tenemos material y agradecemos una palabra que escribió el ingeniero Alfredo Ricard Noel cuando dijo, vivir y morir con filtraciones que abraban nuestras edificaciones. ¿Quién podrá salvaguardarnos? También dice que ha consternado la terrible tragedia de las muertes desde los plomes de la 27 con Gómez el 18 de noviembre durante torrenciales lluves. Brotan incesantes preguntas. ¿Las causas pudieron evitarse? ¿Puede hacerse que se repita esos desastres? Todo eso en un largo trabajo que nos envía el ingeniero Ricard Noel. También aparecen otras sugerencias que muchas personas nos hacen llegar, entre ellas algunos pensamientos que dicen que la colocación de las tuberías ramales hasta túneles y galerías son la solución de las inundaciones de la capital. Todo eso lo hemos recibido, acusamos recibo, es imposible darle lectura a todas esas y también historia de que en el 99 el periódico La Nación publicó una opinión de un técnico que dijo que había que demoler ese túnel, esa pared. Y luego, otro que dijo que había que ponerle unos pernos para unir esa pared a el concreto que se encontraba detrás. Han dicho de todo. Por otra parte, el presidente de la República entregó títulos y asistió a la apertura de proyectos de energía. Entregó más de mil títulos de propiedad en San Pedro de Macorís y encabezó la ceremonia de inauguración de dos proyectos de energía fotovoltaica en Romana, según informó Prensa de la Presidencia. Esos mil títulos entregados el viernes suman nueve mil del total de entrega con otros ocho mil que se entregarán próximamente que sumarán en total diecisiete mil títulos en esa propiedad. También el presidente inauguró o entregó el fin de semana obras en la Romana, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo. Cuatrocientos apartamentos en San Cristóbal y cuatrocientos en San Luis. También el mandatario entregará mil títulos de propiedad en San Pedro de Macorís. La agenda del mandatario se inició el viernes a las diez y treinta de la mañana asistiendo al acto de inauguración de los proyectos Parque Solar de Cumayaza y Cumayaza II. Y en San Pedro de Macorís para después fue programada la entrega de títulos de propiedad a familias de escasos recursos en San Pedro de Macorís. Esas son algunas informaciones. Seguimos después de la pausa. ¡Gracias!